Como un verdadero milagro calificaron los habitantes de la vereda El Motilón del corregimiento de la Laguna de la Cocha que después de tantos años de larga espera, hoy se pueda contar con unas alarmas de seguridad. Bueno, sí, el alcalde Pedro Vicente Obando, a través de la Secretaría de Gobierno, ha tomado la decisión de llevar a cabo este proyecto de CODEPAS, en el cual hace entrega de unas alarmas. En este orden de ideas, pues venimos haciendo la entrega de las alarmas en las comunas y en los distintos barrios de la ciudad de Pasto, pero el día de hoy estamos en la vereda El Motilón, El Encano, llevando a cabo dicha entrega. La comunidad pues está totalmente agradecida. No solo es un tema también de seguridad por el robo de ganado que tienen ellos, sino también un tema en cuanto tiene que ver con el riesgo. Sí, en el 2017 hubo una avalancha pequeña en este sector, por lo cual las alarmas también conllevan al tema de convivencia y seguridad en cuanto a la gestión del riesgo. Liliana Jojoa, secretaria de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Motilón, reconoció la labor de la Alcaldía de Pasto en la entrega de estas alarmas tan anheladas por la comunidad. Sí, pues agradecerles a las entidades gubernamentales, en especial a la alcaldía, por hacernos entrega de las alarmas. Era algo muy necesario aquí en nuestra comunidad para la seguridad de todos. Pues muy contentos que nos tengan en cuenta, ya que lo que dice usted ha sido una de las muy pocas administraciones que nos ha tenido en cuenta, pues desde que nos colaboraron con la Casa Cultural, con el Bioparque y ahora pues con la entrega de las alarmas también para la comunidad.